Podemos también organizar de una mejor manera nuestra información si conectamos Evernote con Twitter. Para esto, los pasos que debemos seguir son los siguientes. Primero, desde Twitter, vamos a seguir la cuenta que tiene Evernote, que es arroba. Como ven, ya nos aparece. Le damos un clic. Y le decimos que lo queremos seguir. Una vez que ya lo estamos siguiendo, en unos minutos, esta cuenta nos mandará el mensaje directo con un link. Cuando accedamos al link, nos pedirá que iniciemos sesión con Evernote. Y por último, debemos introducir nuestros datos de Twitter para conectar ambas cuentas. Como podemos ver, dentro de nuestras peticiones de seguimiento, en Twitter nos aparece la de Evernote. Le daremos a aceptar. Una vez que confirmamos que estamos siguiendo la cuenta de Evernote, nos vamos a mensajes directos. En esta carpeta nos aparecerá el mensaje que nos ha enviado la cuenta. Seguimos el link. Y ahora nos pedirá que nos conectemos con nuestros datos de Evernote. Y ahora nos vemos en el próximo video. Ya que introdujimos nuestros datos correctamente, nos aparecerá esta pantalla, en la que nos pedirá si queremos vincular nuestras cuentas de Twitter y Evernote. Aquí nos da una pequeña explicación de qué es lo que sucederá en el momento que le demos vincular cuentas. Le damos vincular cuentas. Y nuevamente nos enviará a la página de ajuste de cuentas de Evernote. Aquí nos dirá, o nos especificará, que ya están vinculadas nuestras cuentas. Dice, tuitear notas desde Anax González, que en este caso es mi usuario. Se creerán notas en tu cuenta de Evernote cuando envíes tuits y desde esa cuenta de Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!